En el tránsito prácticamente nos podemos encontrar de todo, de todo. Desde personas que parecieran que no supieran manejar, hasta personas que sabiendo manejar excelente no pueden disfrutar su manejada por vías como esta. También se ve poco apoyo al deporte automovilístico. En el tránsito también se encuentra el transporte público y sus usuarios. En el tránsito también se encuentra el transporte público y sus usuarios. En el tránsito público y sus usuarios. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.